Opositores del gobierno Petro se alistan para nueva jornada de movilización. Esta es la fecha. Los recorridos de la marcha no han sido publicados. Lo que se sabe es que la convocatoria está hecha para el 6 de marzo a las 10 de la mañana en distintas ciudades del país. Los ciudadanos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro se preparan para una jornada de manifestaciones a nivel nacional. La convocatoria a la movilización social quedó estipulada para el próximo miércoles 6 de marzo. Todos a la calle el 6 de marzo. La responsabilidad para que perdure la democracia en Colombia, la defensa de las instituciones y la Constitución no es solo del Congreso. Necesitamos que los colombianos salgan a las calles para que unidos defendamos la justicia, los medios de comunicación y a nuestras fuerzas militares, señaló representante del Centro Democrático, Juan Espinal. La convocatoria, dicen los opositores, obedece a las aparentes presiones que ejerció el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal y la reanudación de los debates de la reforma a la salud en el Congreso de la República. Llegó el momento de que vayamos a la calle. Si nos quedamos quietos, Petro nos va a arrasar. Tenemos un presidente que ataca todos los días a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, todo porque se opone a los fines de Petro. Hay que irnos a la calle contra un gobierno que utiliza la mentira como su mouse operandi, señaló el influencer opositor Jaime Arizabaleta. La manifestación social se denomina las mil razones para decir no más Petro y está convocada para las 10 de la mañana del 6 de marzo a nivel nacional. De momento no se conocen los recorridos. Ellos son unos estafadores. Hay que irnos a la calle contra un gobierno que no es progresista, sino más bien pobrecista, que ha llevado a Colombia al decrecimiento. Quieren reformar las pensiones y la salud, añadió Arizabaleta. Los opositores añadieron que en la marcha también habrá espacio para los ciudadanos que votaron por el presidente Gustavo Petro y que hoy están arrepentidos.